Vamos a hablar del último nombre que ha surgido para el banquillo del Real Madrid, de Carlo Ancelotti. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis después de la tormenta de ayer provocada por la carta de Zidane? La verdad que momentos complicados en el Madrid. Hay un Madrid que se siente dolido con esa carta de Zidane, pero que, como yo dije, también es una carta donde se denuncian y se habla de cosas que creo que tienen que llevar a una reflexión dentro del club, dentro de la afición, dentro de todo el mundo asociado al madridismo. Porque evidentemente es Zidane quien lo dice, no lo está diciendo un cualquiera, no lo está diciendo un periodista, no lo está diciendo nadie que no quiera el bien del Madrid. Pero bueno, ya tenéis mi opinión ayer sobre la carta y ahora vamos a avanzar sobre cómo está el tema del banquillo del Madrid. Los dos candidatos de siempre, Conte y Raúl, unido a Pochettino, que se unió un poco después, y ahora a Carlo Ancelotti. Sobre los candidatos anteriores, lo de Pochettino se ha caído, se ha caído porque el PSG se niega a que salga el técnico argentino de París. La reacción ha sido prácticamente inmediata y bueno, todo pasaba digamos porque Pochettino pudiese liberarse de su contrato en París o bien por ser despedido o bien por llegar a un acuerdo con el conjunto parisino. El Madrid para nada tiene la intención de forzar la máquina en ese sentido y salvo que haya un giro de última hora, pues Pochettino no va a ser el entrenador del Madrid. Y como digo, es una pena porque era un entrenador que podía encajar, que en el club iba a generar bastante consenso y que lógicamente también su ilusión es entrar algún día al Madrid. Pero no podemos entrar en una pelea con el PSG por Pochettino, eso yo creo que todos lo tenemos claro. Después Conte y Raúl ahí siguen sus opciones, en el caso de Conte pues gusta mucho a nivel técnico, pero preocupan sus exigencias económicas, que quiere hacer la plantilla a su imagen y semejanza o ese carácter tan fuerte que tiene. Me gusta mucho también que vendría con Antonio Pintus, que es un preparador físico que dejó muy buenos recuerdos, como sabéis en el Madrid, que está asociado este hombre Pintus a los éxitos en las Champions de Zidane y que lógicamente está descartado ya, pero bueno, ahí siguen. Y con Raúl, pues pasa un poco lo que os habéis venido contando, que gusta mucho, pero gusta mucho sobre todo para el futuro del Madrid. Y se cree en el club que darle la oportunidad ahora puede ser una oportunidad muy engañosa, puede ser una oportunidad que se le vuelva en contra, porque los inicios de proyectos siempre son complicados. En cambio, si Raúl entra en un contexto parecido al que entró Zidane en su momento, a mitad de temporada, cuando las cosas no van bien, pues ahí podría disponer de una doble oportunidad, como decía ayer Alberto Egea. Por un lado, pues arreglar la temporada en la que él ha entrado sin tener ninguna responsabilidad, y segundo, empezar bien la temporada siguiente, ¿no? Esa sería un poco la doble oportunidad. Se cree mucho en Raúl en el club, como digo, el hecho de que finalmente pueda no ser el elegido, que yo no lo tengo para nada descartado, no significa que no se confíe en él, simplemente se está pensando en el momento idóneo para darle entrada en el banquillo, y pues ya veremos cuál es ese momento, ¿no? Pero como os decía, el último nombre en unirse a la lista de futuribles del Madrid es Carlo Ancelotti, ¿no? Lo adelantaba ayer Antón Meana en la SER, después ampliaba en el larguero, también Perrerol comentaba en el chiringuito, que ha preguntado por el nombre de Ancelotti en el Madrid, y que le han dicho que sí que puede haber interés en el técnico italiano, y lo cierto es que, bueno, Ancelotti tiene contrato hasta 2024 con el Everton, por lo tanto no es una situación fácil con la que lidiar. Seguramente no sea tan difícil como la de Pochettino en París, pero desde luego tampoco es fácil, ¿no? No es fácil que se haya vinculado a un contrato tan largo en Ancelotti, por mucho que esté por la labor, parece, de desvincularse, ¿no? Durante el interés del Madrid parece que el técnico italiano lo que ha reaccionado es con mucho interés en unirse al Madrid, pese a que, como os estoy poniendo en diferentes imágenes que ha rescatado de la cuenta de hechicero de Twitter, pese a que a Carlos le costó aceptar su salida del Madrid, ¿no? Hay diversas críticas que ha hecho posteriormente, o dardos un poco envenenados hacia el Madrid en su biografía, en los medios de comunicación, y lo cierto es que, bueno, pues seguramente ese despido en 2015 no le terminó de convencer, no le terminó de gustar al bueno de Carletto, ¿no? Su trayectoria, la verdad es que fue, para mí fue muy buena, fue muy buena, fue muy satisfactoria. Evidentemente, para todos siempre va a ser el entrenador de la décima, ¿no? Y eso ya creo que le asocia al éxito, ¿no? Indudablemente. Después de 12 años, sin ganar la Champions, fue el hombre que trajo la décima, ¿no? Con ese equipo que consiguió en Lisboa esa final tan maravillosa que tuvimos todos. Y lo cierto es que su primera temporada fue muy buena. Fue una temporada bastante regular en cuanto a continuidad. Se ganó la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en Valencia con ese golazo de Bale. En Liga se compitió hasta el final, hasta la... yo creo que quedaban dos jornadas cuando el Madrid se desengancha. Muy provocado por problemas físicos en el equipo. Cristiano, Benzema y Bale estaban, bueno, pues, sin poder jugar, ¿no? Prácticamente muchos de esos partidos o jugándolos muy tocados. Y de hecho, ¿cómo será que llegaron a la final de Lisboa tremendamente tocados, como ellos mismos han reconocido posteriormente, ¿no? Una final de Lisboa que nos llevó del infierno al cielo en cuestión de segundos, ¿no? Con ese gol de Sergio Ramos y que supuso la décima, ¿no? Y también nos mostró, pues, a un Ancelotti muy ligado al vestuario, muy ligado al madridismo con ese canto del himno que protagonizó el Berrabeu. Y, bueno, pues un hombre que, la verdad, que yo creo que se ganó el corazón de casi todos los madridistas en esos momentos, ¿no? La siguiente temporada, curiosamente, pues se empezó muy mal, con dos derrotas, estrenando prácticamente los fichajes de Kroos y James, ¿no? También la cesión de Chicharito. Pero muy pronto el equipo cogió un vuelo impresionante. Pero impresionante es impresionante. Empezó a jugar un fútbol espectacular. Creo que consiguió 24 victorias seguidas. 22 o 24, ahora no lo recuerdo. Pero a un nivel altísimo de juego. A un nivel altísimo en cuanto a espectáculo, en cuanto a atractivo de fútbol. Control total sobre el juego con esos cuatro centrocampistas. James hacía de falso extremo, pero en realidad era un cuarto centrocampista. Y, bueno, pues un equipo que estaba en trance futbolístico completamente, ¿no? Se ganó el Mundial y lo cierto es que a partir de enero todo se empezó a caer, ¿no? Se empezó a caer con las lesiones de James, después de Modric. El equipo físicamente empezó a sufrir mucho porque apenas había rotado. Kroos había pedido más descanso, incluso públicamente. Creía que a ese ritmo no iban a poder aguantar el equipo. Y lo cierto es que no aguantó, ¿no? Poco a poco se fue cayendo en las diferentes competiciones. La Copa del Rey, pues, casi a las primeras de cambio. En Liga, es verdad que el equipo era líder en marzo, ¿no? A pesar de que iba perdiendo poco a poco su ventaja, ¿no? Que había ganado hasta diciembre. Lo cierto es que en marzo todavía era líder el equipo, ¿no? Y, bueno, venía, digamos, todavía con bastantes posibilidades de ganar la Liga. Pero se terminó de derrumbar físicamente. Y en Champions, un gol de Morata impidió esa final en Berlín contra todo un Barcelona de la MSN, ¿no? Una final que yo creo que nos hubiesen encantado ver a todos. Porque iba a concitar a dos equipos absolutamente top, ¿no? Con la máxima rivalidad y con futbolistas que, bueno, pues, que saben competir muy bien en las finales, ¿no? Sobre todo en el lado del Madrid, como después se demostró, ¿no? Una final que se nos fue por ese gol de Morata en el Bernabéu. Un partido, la verdad, que un poco frustrante. Porque el Madrid, pues, lo intentó de todas las monedas posibles. Incluso se adelantó a través de Cristiano Ronaldo. Pero que, bueno, pues ese gol de Morata, ya digo, dejó una decepción final. Que yo creo que fue lo que le costó el puesto a Ancelotti. La hemeroteca está ahí. Yo comenté en su momento en mi primer artículo de la Valerna, de hecho, que Ancelotti debía continuar, ¿no? Y ese artículo fue publicado días antes de su destitución. También es verdad que no me gustaba nada la alternativa. De Benítez a mí no me gustaba nada. Que me parecía lo opuesto a lo que el Madrid había tenido con Ancelotti. Y que las cosas con Ancelotti no habían ido tan mal como para buscar algo tan opuesto, ¿no? Al técnico transalpino. Lo cierto es que Ancelotti fue un entrenador al que se le achacó en los últimos momentos. Bueno, pues que no tenía preparado bien físicamente al equipo. Pero es que también hay que decir que, bueno, que fue más un error en la gestión del grupo que en la preparación física, ¿no? Yo creo que hubo demasiadas pocas rotaciones, lesiones bastante desafortunadas porque fueron traumáticas, ¿no? En el caso de James y de Modric, creo recordar. Y por lo tanto, bueno, creo que no hay que llevarse a engaño y que la trayectoria de Ancelotti con el Madrid fue muy buena, ¿no? Y por último, bueno, pues, ¿qué posibilidades veo yo de que venga Ancelotti? Pues ya digo, ¿no? Habiendo un contrato de por medio y sin que yo haya podido confirmar que es el candidato elegido, pues no veo tampoco muchísimas, ¿no? Evidentemente, si se desvincula del Everton, será una señal definitiva para concluir que viene al Real Madrid. Pero no lo tengo tan claro. No tengo tan claro que vaya a ser eso tan sencillo. Al final, el Everton no tiene ninguna obligación de soltarle, de liberarle. No veo al Madrid tampoco pagando por fichar a Ancelotti. La verdad que no lo veo. Así que toca ver. Toca ver cómo se desarrollan los hechos. No descarto que vayan saliendo más nombres en los próximos días. Tampoco descarto que antes de la presentación del nuevo entrenador se presente a Luis Campos como nuevo director deportivo. Tendría cierta coherencia, ¿no? Que ese fuese el orden, en realidad. Y bueno, pues, espero escuchar, vamos, leer vuestros comentarios para saber vuestra opinión sobre Ancelotti, sobre el banquillo del Madrid. También espero vuestros likes al vídeo si os ha gustado y que os suscribáis al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.